Os voy a explicar un pequeño cambio que vamos a tener debido a las obras que tenemos y, como sabéis, en el Polideportivo de Miquel Truva. Hay varios equipos que están utilizando las instalaciones del Polideportivo de Cavieces y, por ello, las actividades infantiles que se realizaban en este espacio van a estar localizadas en otros lugares. Varias de ellas van a estar durante varios días, del 26 al 29, en la Plaza de Cavieces. Allí tendremos talleres, hinchables, discoteca, actuaciones y, del día 2 al 4 de enero, van a estar en el frontón de Mamariga, en el horario de 11 y media a 2 y de 5 y media a 8 y media. Este año, la gran novedad va a ser que vamos a tener una actividad de ocio familiar localizada en el Parque de Guernica, que va a ser una pista de hielo. En esta pista de hielo vamos a tener la oportunidad de todas las personas que se animen a poder patinar al ritmo de la música. El precio que va a tener esta actividad va a ser de 2 euros, un precio popular, y va a tener un horario bastante amplio, desde las 10 y media de la mañana hasta las 2 y media y de las 5 a las 8 y media. Comenzará el día 23 de diciembre hasta el 6 de enero. ¿De hielo o hielo? No, es de hielo ecológico. Que no es hielo real, ¿no? Sí, pero esta lo que trae como novedad es que, aparte del material este que conocemos, que hace como una especie de plástico, debe tener un gel que debe dar la sensación como de hielo al pasar los patines. O sea, lleva como un plus más este hielo ecológico, como una especie de gel que da la sensación al pasar los patines más de hielo natural. Es como 2.0 ya. Tendremos también este año, como todos los años anteriores, el tradicional día de las campanadas infantiles, el día 31, en el Parque de Santurchi, gracias a Comercios Unidos de Santurchi. Y bueno, que esperamos que sea tan exitoso como siempre, con la amenización de DJ Paco. También en esta programación no falta el día del Olencero y la cabalgata de Reyes. El día del Olencero, Olencero y Madre Domingui van a ir a la residencia por la mañana y a partir de las 5 de la tarde harán Calejira. Después, a las 6 de la tarde, se encontrarán con la alcaldesa en el puerto y a partir de ahí atenderán a los niños y niñas que se acerquen a entregarle sus cartas y hacer sus últimos pedidos. Y el día de la cabalgata, como sabéis, los Reyes Magos llegan a Santurchi al puerto, en embarcación, le recibiremos a las 6 de la tarde y a partir de ahí saldrá a la cabalgata a las 6 y media, que recorrerá diferentes calles, Itzasalde, Vaporabana, Las Viñas, subirá hasta Cabieces, bajará y recorrerá también la zona del parque hasta llegar a Casa Torre y es allí donde hará el recibimiento a los niños y niñas hasta que atienda a todos los que se acerquen a ese día. Recordar, el año pasado ya comenzamos a hacer unos pases preferentes para niños y niñas con diversidad funcional. Este año van a seguir funcionando ese mismo formato. Todos los niños y niñas que necesiten este pase preferente para no tener que esperar en la cola por sus necesidades pueden acercarse a Casa Torre a solicitarlo o incluso los que lo tuvieron el año pasado utilizar el mismo. Este año también tendremos actividades que nos realizan desde los diferentes clubes deportivos. Dentro de la actividad del polideportivo Miquel Trueba tendremos el tradicional día de los hinchables, que será el día 23, en el que las personas se pueden apuntar a partir del día 16. También clubes como el Club Baquetche Submarino hará el tradicional tiro subacuático y pondrá su Belén el día 17, el Belén Submarino. Y tendremos un tradicional torneo de pelota a mano en el frontón La Rea. En nuestra programación siempre tenemos un espacio dedicado al teatro y a la música. Tenemos este año de nuevo actuaciones en nuestro Teatro Seantes Cultura Aretoa. Y en esta ocasión tendremos el musical La Bella y la Bestia el día 4 de enero a las 7 de la tarde. Y el Cascanueces el día 7 de enero a la misma hora. También tendremos actuaciones de calle en diferentes localizaciones, varias en la Plaza de Cabeces y otras en la peatonal. Serán el día 30, el 27 y el 29. Además de todas las actividades que hemos mencionado, se van a unir en esta programación actividades de diferentes grupos, asociaciones, que colaboran durante estas fechas para que estos días tengamos actividad y toda la gente tenga un momento para poder disfrutar de estos días. Os quiero recordar que las barracas también van a tener un espacio durante estas Navidades en esta programación. Ya están instaladas junto a la pasarela y la estación de tren. Y esta nueva ubicación viene dada por las obras que tenemos actualmente en el puerto. Como novedad, las barracas traen este año una pequeña programación en la que habrá diferentes actividades, como son Globoflexia, Pintacaras, Chocolatada, Discoteca y Actuaciones de Magia.